como pueden ver la matita de berenjena tiene muchas berenjenas pequeñas miren que belleza miren que verdor tiene esa mata vamos bien nuestro cosecho ahora juntarla con las demás saludos mi gente deseo que todos estén bien quiero compartir algo con ustedes voy a cosechar vegetales en mi huerta para mí es algo muy bonito como siempre buscando mi niño al cole así es mi esposa me ha llamado que ha preparado un locrio acá en república dominicana le llamamos locrio a cocinar el arroz mezclado con carne y sus sazones muy buenos por ende siempre lo acompañamos con con vegetales y a eso voy a cosechar los vegetales en mi huerta allá vamos buenas tardes mi gente ahora vamos a cosechar a ver que nos tiene nuestro huerto urbano lechugas espinacas zanahoria y berenjena seguiremos cortando nuestras berenjenas aquí está esta esta otra y aquí tenemos otra por acá y aquí tenemos otra por aquí y aquí tenemos otra por acá y aquí tenemos la boca por aquí tenemos esta otra como pueden ver la matita de berenjena tiene muchas berenjenas pequeñas por ahí miren si revisamos miren como se ven si revisamos aca miren como se ven alla miren esa pequeñita esos bolsitos que se ven por ahi miren mas hacia aca miren aqui miren alla miren esta tambien pero solamente le cortamos las 6 mas grandes porque es que esta todavia esta un poco pequeña le falta mas o menos una semana o 8 o 9 dias mas le hacemos a la mata de berenjena si ven una soga la amarramos porque cuando la mata esta parida tiene berenjena las ramas se pueden estrellar pueden romperse quebrarse por el peso de la berenjena por eso le ponemos estos palitos con estos nuditos para que no se quiebren las ramas bueno esta vez cortamos 6 berenjena dejamos las pequeñitas ahora vamos a ver con que seguimos en este caso vamos a cosechar una de estas matas de espinacas aqui esta aqui esta por el tronco para que no quiebren miren que belleza miren que verdor tiene esa mata miren que nudos vamos a hacer vamos a hacer un peluche vamos a hacer un peluche vamos a cortar un peluche vamos a cortar un peluche vamos a cortar una matita de lechuga Miren que belleza Aquí seguimos Ahora vamos a tomar unos ajícitos, pimientos Aquí en mi país, República Dominicana, le llamamos ají gustoso Son los ajícitos pequeños Otros países también le llaman ají dulce Solamente quitaré Aquí estén maduros Vamos a quitar esta Estas también Vamos a quitar esta Si fijan también estas matitas de ají La he amarrado con una sovita Y estos palitos, estas de taca Para que la brisa no haga quebrar la mata Esto que tenemos aquí es zanahoria Pero no la cortaremos hoy Porque todavía no está de tiempo Esa pena tiene tres meses Aquí está el hueco de la lechuga Taparemos Seguiremos cortando ajícitos Solamente los que están maduros Tomaré Las matas de berenjena Ahí viene otra producción más pequeñita Miren ahí Como se ve Aquí tenemos Unas matitas de ají Muy bien Pero lo dejaremos Pero lo dejaremos para La próxima Estos todavía están nuevos Pero tienen muchas la mata Ahora para finalizar Cortaremos Un poquito de cilantro Dejuitas de cilantro Ya esta la hubiésemos cosechado Solamente queda un poquito ahí Pero Cortar un poquito Porque La necesitamos para Hacer el almuerzo de hoy Miren como va nuestro posello Miren como va nuestro posello Aquí tenemos espinacas Espinacas Aquí tenemos lechuga Cilantro Cilantro Jitas de cilantro Derenjenas Y ajícitos dulces Ají gustoso Wow Estos de aquí son zanahorias Estos de aquí son ajícitos dulces Miren lo que acabamos de cosechar aquí Mi apartamento Miren lo ahí Que fue acá en el patio En el jardín Aquí estamos Esto fue nuestro cosecho Por el día de hoy Las hojas están un poco mareadas Porque fue cortada a pleno sol del día Bye bye Miren 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 Miren